Ay hombre, presentimiento para ti, María Cristina Mejía Hoy que te vas de mí, hoy que quieres volver Al mundo que adorabas y que por culpa mía lo perdiste No me digas adiós, no me pidas perdón Mejor no digas nada porque no quiero ni despedirme Hoy que te vas de mí, no pude comprender Si en verdad te hice daño, por Dios perdona, no quise herirte Quería que fueras sol, quería que fueras luz Y una vela apagada encontré en tus ojos, tenías que irme Si te acuerdas de mí, será por bien Yo sabía que era triste, un día me voy Si te acuerdas de mí, sabrás mujer Que sufrí por quererte y por tu amor Ahí te dejo mi voz y mi canción Pa' que nunca te olvides de la cruz Que le queda a mi pecho al despertar No te vayas tan lejos, por favor Pa' que lleves contigo mi alma gris Y la limpie tu risa indelical Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me hielan Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me hielan Juan Manuel Barranza Y Darío José Paballón Mis amigos Pido que seas feliz Tú te mereces más Que la lucha de un hombre Con un pasado que lo persigue No me arrepentiré De lo que ya viví Pero quedó una sombra Quiero arrancarla Y me es imposible Si te acuerdas de mí Podré cantar cada noche A la luna mi misión Si te acuerdas de mí Me esperarás Despacito se cura este dolor Ay, te dejo mi voz Y mi canción Pa' que nunca te olvides Desde la cruz Que le queda mi pecho Al despertar Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me hielan Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me hielan Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me hielan Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Mis hojas secas Llévate, llévate